¡Suscríbete al canal! Buena pregunta. Bueno, yo creo que es volatilidad típica de mercado. No creo que sea nada fuera de lo común. Yo creo que al final con un VIX por encima de 30 es normal bandazos en uno y otro sentido. Veremos cómo acaba también el día y cómo evoluciona todo esto. Yo creo que, por un lado, ayer tuvimos una primera medida por parte de Ucrania con esa especulación sobre el tema de una posible no entrada en la OTAN, que es una de las líneas rojas, yo creo, de Putin. Y uno de los motivos del conflicto actual, esa deriva de Occidente hacia el Este, incluso abriendo el camino a posibles entradas en la OTAN por parte de Ucrania. Yo creo que esa noticia se sentó muy bien. Y, por otro lado, yo creo que el tema de la acción coordinada de la Unión Europea también ha servido un poco de saber que hay más armas que la política monetaria. Yo creo que ese rumor de una posible emisión de bonos ha servido de excusa para, en un mercado que ha caído un 20, tener una reacción alcista. Pero, bueno, vamos a ver. Yo creo que va a haber mucha volatilidad todavía y vamos a ver todo esto. También salió China mediando o diciendo que estaba empezando a intermediar y a tratar de buscar una solución. Hay una serie de factores que han hecho que probablemente haya un proceso de cierre de cortos después de un movimiento bajista del 20% en prácticamente todas las plazas, pero que entra dentro de lo normal, dentro de un mercado volátil y de volatilidades altas. Evidentemente hay una enorme sobreventa en los mercados, José Luis. Incluso ni los peores pronósticos. Hace unos días aventuraban que las caídas en Europa, en Estados Unidos, podían ser de tal calibre. Sobreventa, ¿cómo ves tú la situación, José Luis? Y, sobre todo, dime también si ves 35 y otros índices en el caso de Europa. ¿Están incluso superando resistencias en el día de hoy? Sobreventa, sin duda, porque después de las fuertes caídas ya sabemos que el mercado no cae ni sube linealmente, sino que tiene esos dientes de sierra. Y el hecho, por lo menos en cuanto al IBEX 35, la especial fortaleza también se está viendo porque se están subiendo las rentabilidades de los bonos. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? El momento, desde un punto de vista técnico, es clave, porque podríamos estar ante lo que se llama un pullback, es decir, una vez perforadas las zonas de soporte, pues el mercado vuelve a testearlas y, si no consigue superarlas, pues se puede volver a venir abajo, por lo que sería un pullback o no. O estamos intentando volver a meterlos otra vez dentro de esos canales en los que habían estado cotizando los índices. En el caso del IBEX 35, esa zona está entre los 8.000 y 8.100 puntos. Estamos mostrando el gráfico y vemos cómo, una vez que perdió ese nivel, se fue a apoyar más o menos todos los niveles. Lógicamente, con la situación de volatilidad actual hay que ponerlo en entredicho y hay que cogerlo con pinzas, pero parecía que se apoyaba en un nivel de retroceso por Fibonacci del último tramo previo, pues ya de cierta relevancia y ahora mismo es una situación, lo dicho, o que consigue volver a meterse dentro del lateral por encima de los 8.000 y 8.200, o se puede volver a despegar un tramo bajista y eso está ocurriendo prácticamente con todos los índices, tanto los homólogos europeos como en Estados Unidos, donde podríamos, tomando como referencia el S&P 500, establecer los 4.240 como referencia. No olvidemos que, bueno, pues quizás el mercado empieza a descontar también o a poner hasta cierto punto en valor que no va a haber una subida de tipos tan grande por parte de la FED del año que viene y a ver mañana también que se trasluce de la reunión del BCE en cuanto a ese calendario de subida y otras medidas que pueda haber en términos de política monetaria para capear el actual temporal. ¿Hay idea para finalizar, José? Bueno, pues, yo querría destacar un poco que el IBEX siempre le llamamos el PUPAS, ¿no? Y siempre ha sido... Por ser justos hay que decir la verdad desde el barquero, oye, el IBEX 35, el que esté dentro del IBEX 35, está sufriendo algo menos que el resto, ¿no? Y yo quería recalcar un poco los motivos que yo creo que hay, ¿no? Al final el IBEX 35 tiene tres sectores. Sector utilities, lógicamente, en un mundo en el que se quiere ir hacia la transición ecológica y renovables, pues es importante. Sectorial bancario, que como decíais, los bonos, a pesar de la que cae debido a las presiones inflacionistas, pues están aguantando bastante bien desde mi punto de vista lo que es el repunte de yields de largo plazo, ¿no? Y luego Latinoamérica, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos el sector turismo y ócio, que yo... Hay mucho ruido ahora con todo el tema de Rusia, Ucrania. Evidentemente, si vamos a una tercera guerra mundial, pues todo el turismo se parará. Pero si uno habla con Solmelía, por poner un ejemplo, te dice que tiene todo el verano full capacity, niveles pre-COVID, todo reservado y todo con precios de alto ventas, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que los tres sectores que hay en España, la parte de renovables y utilities, la parte de banca y la parte de turismo y ócio, desde mi punto de vista, salvo que haya una hecatombe lógica que se enquiste más todo el tema geopolítico y vaya por más estados y a por otras exrepúblicas soviéticas por parte de Putin, de solucionarse podemos tener un buen año. Y yo quería destacar este gráfico del real brasileño, que la parte de Latinoamérica, un 25% de levita de España, viene de Latinoamérica. Si nos fijamos, el real más brasileño marca un máximo entre 2019 y 2020 y se ha metido un buen rally recientemente, con lo cual la repatriación de dividendos de Latinoamérica nos va a apoyar mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de factores que, por primera vez en mucho tiempo, está haciendo que el IBEX, en términos relativos, lo haga bastante mejor que otras plazas, ¿no? Y yo creo que esos son los motivos fundamentales. Sí, suscribo las palabras de José. Realmente la estructura que tiene el IBEX hace muy propicio, igual que eso es lo que le ha estado lastrando en los últimos años, que ahora mismo esté mostrando una mayor resiliencia. Y lo estamos viendo como la subida de ayer o antes de ayer desde mínimos. Incluso en los primeros compases de toda la guerra era el que más fortaleza mostraba, el que respetó durante bastantes días su zona de soporte clave. Desde luego, no solamente el tema de la política monetaria, sino, por supuesto, en el muy corto plazo, la posible resolución que pueda haber el conflicto, o por lo menos que se enquiste en los niveles actuales, aunque desde un punto de vista humanitario sea terrible, pero desde un punto de vista económico podría el mercado llegar a enjugarlo. Otra cosa es las consecuencias económicas que se deriven en el medio y en largo plazo. Todo el nuevo orden mundial que pueda surgir de todo esto, la polarización, el rearme de nuevo de los países europeos, subida de materias primas alimenticias que pueda afectar a determinados países y ser el germen de nuevas revueltas o revoluciones, porque no naranjas. Es decir, todo eso es algo de lo que se irá hablando, pero en el corto plazo los factores son los comentados. Bueno, pues a ver qué pasa de aquí a los cierres. En las bolsas europeas todavía quedan muchísimas horas por delante y los futuros en Estados Unidos de momento continúan a la baja. 0,28% abajo en Nasdaq, S&P 500, 0,7%, 0,56% Dow Jones. A ver si salís saldremos, pero evidentemente nos va a costar esto también un riñón a todos. José Luis Herrera, de Banco Big, y José Lizán, gestor de Retro Magnusica. Gracias como siempre, un placer cuidaros mucho y hasta la próxima vez. Igualmente. Gracias a vosotros. Hasta luego.